La Agencia para la Seguridad en el Transporte, o TSA, es la dependencia gubernamental más impopular después del servicio de rentas internas. A pocos les gusta tener que casi desnudarse a la hora de pasar por un punto de seguridad. Lo hacen porque no les queda otro remedio y porque reconocen la importancia de evitar un ataque terrorista. Entonces, ¿cómo se explica que la página de Instagram de la TSA esté entre las 100 más populares, ocupando el envidiable puesto número 4? Pues sencillo, si se da una vuelta por allí, verá fotos de las cosas más raras que se pueda imaginar, objetos que alguien intentó pasar por seguridad. La Instagram de TSA es muy popular. Es más fácil educar a los pasajeros con una sonrisa. La portavoz se refiere a que a la página se le ha dado un enfoque divertido y hay más de medio millón de personas que entran a diario a ver cuál ha sido la última locura. Desde los que insistieron en pasar estos filosos boomerangs directamente salidos de la batigüeva de Batman, o esta lata de soda con marihuana escondida en su interior, hasta esta cabeza de cocodrilo que curiosamente sí pasó con permiso porque estaba autorizada. Nuestros oficiales de TSA aquí en Miami la encontraron y esto es un problema porque tiene municiones. Hasta ahora la imagen más popular entre los seguidores de Instagram de TSA ha sido esta, que ya lleva más de 10 mil likes o me gusta. En este caso a la singular figura se le permitió remontar vuelo porque no tenía nada en sí que las autoridades consideraran peligroso. Pero hay otros objetos para los cuales la respuesta es simplemente no. Armas de fuego, ni municiones, ni partes de armas de fuego. Aprovechando las redes sociales, TSA también está contestando preguntas sobre qué se puede o no llevar en el equipaje de mano. Estos son algunos ejemplos de preguntas contestadas en la afirmativa. Esta sierra de mano y este machete serían definitivamente un no. La idea detrás de la cuenta de Instagram de la TSA también es hacerle entender a los viajeros que muchas veces las largas filas en los puntos de seguridad no son necesariamente por falta de organización. Las autoridades de la agencia aseguran que pierden mucho tiempo lidiando con cosas como las que se ven reflejadas en este perfil. Esto sirve como una especie de detrás de cámara.